Ya está en marcha el proceso electoral 2020-2021 y nosotros seguimos repasando esta radiografía, radiografía de los estados que van a renovar la gubernatura el próximo 6 de junio. Ahora es el turno de Campeche. ¿Qué está sucediendo en Campeche? Veamos. Campeche tiene una superficie de 57 mil 925 kilómetros cuadrados. Representa el 2.93 por ciento del territorio nacional. Tiene una población de poco más de 899 mil habitantes. Su padrón electoral está integrado por 665 mil 844 personas. De acuerdo con el último balance, del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del Inegi, Campeche aporta el 2.7 por ciento del PIB nacional. Ocupa el lugar número 13 entre las 32 entidades. Campeche ha sido gobernado por el PRI desde 1949 y hasta la actualidad por el mandatario Carlos Miguel Aiza González. En Campeche, además de la gubernatura, se elegirán 13 presidencias municipales, 21 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 28 sindicaturas, 102 regidurías y 132 juntas municipales.